Un partido muy peleado y falto de buen fútbol es el que se produjo en la cancha de CEU en la capital del país para que los Pumas de la UNAM y los Águilas de la América se vieran las caras con la mejor parte por 1-0 para los universitarios. El duelo se vio inmerso sobre todo en el previo con la polémica del regreso del jugador andino Nico Castillo ahora defendiendo los colores azul crema sin olvidar su pasado azul y dorado. Sin embargo la presencia del mismo paso totalmente desapercibida al apenas intentar tocar el balón. Con mayor idea que los de Herrera, los de Marioni poco a poco lograron adueñarse del partido y con llegadas sobre todo por banda de la derecha trataron de hacer peligro, sin embargo la primera mitad ambos conjuntos se irían al descanso con roscas en el marcador. Fue hasta el segundo tiempo cuando el electrónico se movió y es que a los 47 minutos al de Guaira Paraguay, Carlos González se levantó por los cielos y conectó sólido con la testa para impactar ante ya un vencido Marchesin el 1-0 definitivo. Con este triunfo la afición aureazul estrenó además un imponente manta que abarca la grada superior del pebectero en el Olímpico DCU en apoyo a sus pumas.